La verdad que no esperábamos esto, veníamos trabajando bien toda la semana, pero los árbitros nos arruinan el trancuso de la semana. La verdad que muy malos y la verdad que nosotros también tenemos que trabajar para tener esos errores que cometimos, que no tenemos que faltar en esas jugadas. Bueno, estuvimos en el travesaño, en el poste, pero lastimosamente no entraron. Faltan muchas jornadas y obviamente la fortaleza de ustedes en casa. Sí, iniciamos, gracias a Dios, iniciamos lo que esperábamos. Como te digo, mes y medio de estar la pretemporada y lastimosamente damos un paso malo, pero falta mucho para recorrer el torneo y primero Dios tenemos buen material y primero Dios salir adelante de esto. Axel, es importante porque notamos que les hacía falta eso, el poder agarrar la pelota en el medio campo y poder generar a modo de poder buscar ya sea a Alejandro Hernández o al mismo Oscar Ovidio y Saura. Sí, la verdad que nos hizo falta agarrar la en el medio y jugar mucho por las bandas era el juego de nosotros, pero lastimosamente no se pudo. Tal vez nos pesó la cancha, pero lastimosamente así es el fútbol. Nos vamos con la cara abajo, pero hay que levantar. Viene una semana, tenemos el clásico el día sábado y bueno, estos son los clásicos que hay que jugarlos y hay que ganarlos, ¿no? Gracias. Gracias.